Las caras, que corta las caras, protestar con el juego parado. Hay un triple, puta de oro, todos son excusas y miro al compañero. No le damos malas tontas, coño. Puta de oro, y una puta pata y un ataque, y llevan dos mates, y llevan un tramo de balón. Y queremos jugar contra el Madrid, a meter solo, y a defender mañana. Y a ver si le sacas una falta ahí cuando meta manos, que les piten alguna, que ya les toca. Chicos, chicos, eh, 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 your friends. ¿Qué le piensa el visto que hacíamos en el minuto? ¿Eh? ¿Qué le piensa? Zona, no? ¿Quién ha hecho Zona? Dos putas de ventas, se cago en pijón. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ninguno.